Hay menos tiempo, menos posibilidades de aparecer en medios y un escenario sumamente complicado y entonces los partidos le están apostando a gente que ya sea conocida y lo estamos viendo de una manera impresionante o espeluznante con cuantos boxeadores, luchadores, artistas de cualquier tipo de espectáculo están apareciendo en las candidaturas. ¿Por qué? Porque no va a haber la posibilidad de hacer una campaña que posicione al candidato y su propuesta y eso es lo más grave de este momento. Buscan imagen. Buscan imagen.